Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. La delegación mexicana viene muy contenta de poder atender esta décimo octava reunión de la Comisión de Cooperación Ambiental. Quiero primero enviar un saludo al señor Peter Kent, al Ministro de Medio Ambiente de Canadá. Él nos da la bienvenida en Canadá, nosotros le damos la bienvenida en sí y sí, en la Comisión de Cooperación Ambiental. Y haremos todo lo que sea posible, señor Peter Kent, por mantenernos trabajando unidos y poder tener una sesión muy exitosa aquí en Montreal. Quiero también saludar a una amiga, a Lisa Jackson, nuestra contraparte de Estados Unidos, la administradora de la Agencia de Protección Ambiental. Qué bueno verla nuevamente y saber que estamos trabajando en muchos planes de manera conjunta. Al Ministro de Desarrollo Sustentable de Medio Ambiente y de Parques de Quebec, el señor Pierre Arcán, gracias por recibirnos en este bello lugar. Quiero dar una mención especial a este lugar, Biosfera, tan bonito, tan emblemático, y agradecerle a la ciudad de Montreal que nos recibe con un espléndido verano. A la señora Iracema Coronado también un gran saludo como parte del Consejo Constructivo. A Dolores Hueso también un gran saludo. Un gran saludo a alguien ausente hoy, a Iman Loy, sabemos que pronto se va a recuperar, pero que el trabajo está hecho a lo largo de todo el año. Quiero decirles que para nosotros el estar aquí en una reunión más significa poder corroborar, poder darnos cuenta de los avances, de los proyectos, de los estudios, del trabajo que tres países estamos haciendo. Consideramos, y lo platicamos hace un momento, tanto con la Administradora Lisa Jackson como con el Ministro Peter Kent, que es una gran oportunidad de ver los avances, de poder percibir los resultados, y poderlos explicar a los periodistas, a los medios de comunicación, a la sociedad en general. Decirle a la sociedad de los tres países de América del Norte que los tres ministros nos sabemos poner de acuerdo, los tres ministros sabemos trabajar juntos y los tres ministros les podemos dar buenas noticias sustentables a los habitantes de esta región de Norteamérica. Por otro lado, entre Guanajuato y Montreal tenemos los acuerdos de Cancún. México hospedó en diciembre pasado en las playas de Cancún la reunión mundial, la cumbre mundial de cambio climático de la Convención Marco de Naciones Unidas, y hay nuevos resultados, nuevas metas que alcanzar a lo largo de los próximos años futuros. Afortunadamente, ya desde la reunión de Denver y la reunión de Guanajuato, estábamos visualizando entre los tres países cómo la región de Norteamérica en el mundo puede ser una región sustentable. ¿Cómo podemos trabajar los países en una economía que cada vez utilice menos petróleo y menos carbón? ¿Cómo ir moviendo de una vía a la siguiente en una economía que sea verde, que genere empleos verdes, que apoye el desarrollo sustentable de la región? Entonces, tenemos muchos elementos realmente para poder percibir el día de mañana una reunión en donde sabemos trabajar con el Consejo Consultivo, los tres gobiernos de manera conjunta, podemos explicarle los logros a nuestras sociedades de los tres países, y yo creo que es un momento excelente para seguir visualizando, que sabemos trabajar juntos y que podemos entregar mejores resultados. Muchas gracias por recibirnos a todos los mexicanos.